... de la prensa, tienen ustedes muy buenos días. Tras entrevistarse con el señor Presidente de la Nación, el señor Presidente Electo de Bolivia, don Diego Morales, acompañado por nuestro Canciller, Diana, les ofrecen esta conferencia de prensa. Señor Presidente de su frente o señor Canciller, adelante. Señor Presidente, simplemente quiero acompañar al Presidente Electo, Evo, para acompañarlo en sus declaraciones a la prensa, así que estoy solo acompañando acá a Evo. Le damos la palabra a Evo, nuestro estimado juez. Muchas gracias. Primero, agradecer al pueblo argentino, a su gobierno, especialmente al Presidente de Argentina por esta invitación. Muy contento con la reunión. Encuentro un compañero, un hermano, un experimentado presidente que empieza a resolver los problemas en este país vecino. Y para mí es una nueva experiencia en mi país de hacer una responsabilidad. En esta gira que hicimos por cuatro continentes, incluimos acá en Argentina, pues siempre consejos, solidaridad, un apoyo político, empezar a discutir temas de cooperación, temas bilaterales. Eso se hará a partir de la próxima semana. Es recogido la experiencia del Presidente Argentino de cómo resolver los problemas. Me doy cuenta que tenemos muchas coincidencias, muchos temas políticos, económicos, sociales. Por ejemplo, antes del Presidente Kirchner, acá había muchos conflictos sociales. Se cambiaban presidentes. Y cómo el Presidente Kirchner consolida la democracia. Yo preguntaba con mucha sinceridad, con mucha humildad y con mucho respeto, ¿cuál es el secreto para resolver los problemas? Y el Presidente me contesta, ahí está el al lado del pueblo. Esa es mi experiencia sindical. Ahora me toca la experiencia de administración del Estado. Y esos consejos me siguen bastante. Bastante porque se trata de recoger experiencias. Yo quiero agradecer a muchos Presidentes que me orientaron, que me aconsejaron. No es una cuestión de subordinación, sino haciendo las recomendaciones. Mi mejor escuela ha sido diálogo, charla, debate en todo caso. Y en este caso ahora ya no es debate. Gracias. 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 Gracias.